Hola, hola, mi hermoso signo de Tauro. Bienvenido una vez más a este tu canal, Horóscopo Indio. Y para ti que eres nuevo, no dudes en suscribirte, activa la campanita y YouTube te va a notificar siempre que subimos un video. Recordarte que los videos se suben semanalmente para que estés muy, muy pendiente de tu signo zodiacal. En esta oportunidad hemos traído predicciones semanales, Tauro. Esta vez les traigo un regalito para el mes de julio. Debido a que hay muchos cambios astrales, zodiacales, estelares, este 27 de junio, hubieron, pues, este 27 de junio, esto trae consigo muchos cambios energéticos. Por lo tanto, se les recomienda a todos los signos del elemento tierra encender una vela de color rojo. ¿Esto para qué? Para que el mes de julio inicie con mucha fuerza, con mucha fortaleza, con mucho amor. Con mucha entrega. Sí, aquellos que han pasado por situaciones difíciles, esta vela roja les traerá la tranquilidad, la paz que tanto buscan. Sobre todo, les activará la parte del amor, que es la más afectada en alguno de los casos. Si quieres hacerlo, hazlo con toda la fe y el destino proveerá aquello que necesitas. Vamos a ver, pido a mi Padre Celestial, a mi Madre Santísima, que me permita visualizar el destino de mi querido Tauro. Para ver qué tiene, qué va a pasar en su vida, qué ha sucedido. Y le dé un mensajito de luz para que sepa cómo actuar. Vamos a ver, mi querido Tauro, qué hay para ti. Ok, primera carta. Dos de espadas, la carta del sol. Nueve de bastos. Me indica que estás en una indecisión. Estás entre dos opciones. Estás en una indecisión. Quieres tomar una decisión, pero no tienes claridad. No tienes claridad. Un poco afligido has estado últimamente. No para todos. Para algunos. Cinco de copas. ¿Extrañas a alguien o alguien te extraña a ti? Una carta más para clarificar. Ese dos de espadas. Para mi gente de Tauro. ¿Qué significa ese dos de espadas? Efectivamente, la carta cero. ¿Qué te puedo decir, Tauro? Carta principal, energía central en este momento. Dos de espadas. El dos de espadas, ¿qué me dice? Me dice, estás en una indecisión, Tauro. Quizás se presentaron sucesos en tu vida. O esta semana anterior pasaron cositas que te dejan inestable. Como que no sabes cómo actuar ante ciertas situaciones. O quizás muchos de ustedes en este momento se sienten inseguros. Como con una sensación extraña. A veces como cuando uno no se halla en sí mismo. Como uno dice, ok, me siento raro, pero no sé por qué. No estoy feliz, ni tampoco alegre, ni tampoco triste, ni tampoco afligido. Pero no sé, no estoy bien, no soy yo. Así veo a muchos de ustedes. Siento la energía de muchos de ustedes. Para los otros me dice, estás entre dos personitas. Dos decisiones importantes, ok. ¿Me quedo contigo? ¿Me alejo mejor y sigo en mi relación nueva? ¿Retorno al pasado o prefiero dejar eso de un lado y seguir con una conexión? ¿Perdono aquello que me hiciste o mejor me doy la oportunidad de conocer nuevas personas? Para los otros me dice, te mensajeo, no te mensajeo. Y para algunos me dice, ok. No sé si quiero quedarme aquí o no sé si quiero irme para otro lugar. No sé si comprar la vivienda aquí, no sé si comprarla allá, no sé si trastearme, cambiar, trasladarme mi hogar de aquí o en otro lugar. Sí, veo mucha indecisión. En estos casos, cuando enciendas tu velita, pídele a mi Padre Celestial que te dé la luz, el entendimiento. Sí, generalmente Dios nos habla. Sí, tenemos que ser receptivos para entender ese mensaje que nos da. ¿Por qué nos da las señales? Nosotros somos los que a veces no las captamos. Esto lo puedo clarificar o puedo afirmarlo debido a que he pedido clarificar esta carta y mira, me ha salido la carta del loco. La carta del loco es la carta cero. Es la carta de la nada. Es la carta de, ¿para dónde cojo? ¿Para dónde me voy? ¿Qué hago? Entonces, la carta del loco tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál es la ventaja? Que una vez salgas de esta sensación, tendrás claridad. La desventaja es que mientras nos encontremos en esta situación, quizás podemos obrar mal. Podemos distanciarnos de ciertas personitas. Porque veo que muchos de ustedes se han distanciado de una persona. Sí, y luego, cuando ya por allá nuestra energía cambia y queremos como otra vez con esa personita, pues ya esa personita ya no va a estar. Entonces, estén mucho cuidado en ese sentido. Sí, pídele claridad a mi Padre Celestial. Él siempre da claridad. Él siempre da claridad. Siempre, 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 siempre. Carta que me acompaña, la carta del sol. ¿Ves lo que te digo? Esa claridad la vas a tener muy pronto. Mi Padre Celestial te dará esa luz, ese entendimiento. Quizás puedes estar lidiando con una persona del signo Leo. O quizás una persona de Aries Sagitario. También me nombra por ahí un Capri. Sí, quizás lidies con estas personitas, ¿cierto? El sol brilla para ti. ¿Qué me quiere decir? Que estás en camino correcto. Que vas divinamente guiado. Que ese es el camino que debes seguir. Recuerda, Tauro, que las cosas, los bajones de energía, los bajones de ánimo, le pasan a todo el mundo. No siempre hay que estar feliz. No siempre hay que estar triste. Lo importante es disfrutar cada cosa. Si ya estuviste triste, si ya pasaste por una situación fea, disfruta cuando estés en la felicidad. Disfruta cuando estés en la tranquilidad. No hay sensación más hermosa que la tranquilidad. Y esta es la que viene a ti con la carta del sol. La tranquilidad viene a ti, mi querido Tauro. Y tendrás la claridad para poder decidir. Y tomar esa decisión importante. ¿Vale? Para muchos de los solteros. Para muchos de los solteros. Es el mes del amor. Es el mes que se activa para el amor. Tú me dirás, pero cómo si yo, muchos me escriben, no, pero cómo si yo, ella soy mayor, si yo ya no tengo a nadie, si yo no sé qué, si yo no sé cuándo. Amigos, amigos. Hay que mover la energía. Si nos quedamos estancados y nos quedamos estancados y en la negatividad, la energía no va a cambiar. El destino no va a cambiar. Hay que movernos para que el destino cambie, para que nuestra energía cambie. Y de lo contrario, se quedará ahí. Recuerden que la energía se transforma. ¿Vale? Transformémosla a energía buena, energía de luz. Carta que me acompaña, nueve de bastos. Efectivamente, hay una barrera entre tú y alguien. Efectivamente, hay cosas que no se dijeron. Efectivamente, quizás alguien se alejó de ti. Para muchos veo que alguien se alejó de ustedes. Y si alguien se alejó porque quizás hubo un malentendido, porque quizás no te dijo nada. A muchos no les dijo nada. Se alejó simplemente. Siento que esto aún te duele. A ti, la ausencia de esta persona. Sí, pero eso no significa, Tauro, que tienes que quedarte toda una vida llorando por esta persona. Toda una vida esperando a que regrese, ¿no? La vida sigue, Tauro. La vida sigue. Mira la carta que me acompaña. Cinco de copas. Cinco de copas es una persona que siempre tiene su atención en algo. Siempre. Si esa copa ya esté vacía, si ya no hay el mismo amor para ti, siempre vas a tener tu atención en esta copa. ¿Y qué estás haciendo? Ignorando las copas que tienes ahí. Ignorando las oportunidades que la vida te da. Veo que muchos de ustedes quieren dejar de lado sus sueños por estar con una persona. Muchos de ustedes tienen becas y cosas que hacer en el exterior, cosas que hacer en otra ciudad, estudios, cosas por realizar, y las quieren dejar de lado porque tu pareja no le gusta, porque la otra persona no está de acuerdo con eso o no te quiere apoyar en ese emprendimiento. Sí, y tú no quieres que esa persona se disguste contigo y por ello le estás haciendo caso a esta persona. Recuerda que las personas son pasajeras. Recuerda no dejar de lado tu sueño. Esto te dice esta carta. No es algo que yo me invente. Esto es lo que te dice la carta. Aprovecha las oportunidades que te da la vida. Deja de llorar sobre la leche derramada, como decimos acá en Colombia. ¿Sí? Por favor. Yo sé que a veces suena a regaño, pero hay cosas que son necesarias de decirlas. Yo siempre les digo aquí, vengo a decir lo que las cartas, lo que mi Padre Celestial quiere que yo te diga, para lo que tus ángeles quieren que yo te diga. No lo que quieres escuchar. Porque a muchos nos da como rabia. Ay, no me dijo tal cosa. No es lo que quieras escuchar. Es lo que mi Padre Celestial tiene para ti. Carta que me finaliza tu energía central es el 5 de bastos. ¿Qué quiere decir el 5 de bastos? Dificultades. Problemitas. Altercados. Veo que muchos de ustedes estarán teniendo alegatos con personas. Alegatos quiere decir problemas, discusiones, peleas. O personas que conviven contigo, que son cercanas a ti. Quizás en la parte laboral, quizás en donde tú vives, en la habitación. Los vecinos. Quizás alguien cercano. Tu entorno de amigos. Hay un malentendido y se dirá. Hay discusiones. Sí, quizás un familiar también. Hay discusiones aquí. ¿Cuál es la invitación? Modera. Piensa antes de decir las cosas. Porque quizás luego se arrepientan de las cosas que se dicen cuando estamos con rabia. Veo que hay un dinero embolatado todavía por ahí. Un dinero que no llega. Un dinero que está trazadito. Sí, que no llega en estas semanitas o en esta semana como lo espera. Sino que tarda un poquito. Pero pues, confiemos en Dios de que esa energía campe y que tu dinero llegue. Carta que me cruza la tirada es la luna. Es la luna. ¿Qué veo aquí? Que a pesar de que aquí se viene la claridad para ti, al final siempre vas a tener duda. Tauro, ¿qué pasa? ¿Por qué la duda? ¿Por qué la dualidad? La misma dualidad con la que inició la tirada, el dos de espadas, es la misma con la que termina. La luna. Dos, 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 dos. ¿Qué pasa? Son dos personitas, son dos amores, son dos opciones, dos ofertas, exparejas, pareja o solteros y dos personitas. Lo bueno de la luna es que ella, después de que pases por esta energía, mira lo que te espera. La prosperidad, la estabilidad, la decisión, la fortuna, la tranquilidad que tanto has buscado. Algunas personas les anuncio que van a conocer a una personita. Esta persona es mayor, un poco mayor que ustedes, es una persona adinerada, es una persona que no es tan blanca, es de tez un poco morena. Esta personita quizás se le conozca en la parte laboral o quizás sea un amigo de alguien o amiga de una persona que trabaja contigo. Esta persona te la presentarán muy pronto. Esta persona viene con algo importante para tu vida. Claro está, si tú permites que esta persona se acerque a ti. ¿Listo? Tenlo muy en cuenta, para cuando suceda no dejes pasar esta oportunidad, mi querido Tauro. Vamos a ver, hemos destinado unas cartas, consejo para esta semana. Vamos a ver cuál es la carta, consejo para mi gente de Tauro. Pido a mi Padre Celestial y una Adolescentesima que me de la carta, consejo para la gente de Tauro, para que esto sea para el bien y nunca para el mal. Ok, mira qué linda carta. La carta, consejo es el haz de pentáculos. La iluminación divina llega a tu vida, un nuevo inicio. El proyecto que tanto deseas, míralo aquí, hecho realidad. El dinero que necesitabas. Que te dije acá que estaba un poco atrapado, míralo aquí. Está, quizás demore, pero está para ti ahí ese proyecto, esa cosa que tanto anhelas. Veo mucha felicidad, quizás una buena noticia llegará. Sí, porque veo mucha felicidad. Te da curiosidad de emprender cosas nuevas. Sí, te da ansia, estás ansioso, ansiosa. Sí, esta carta es una carta espectacular como consejo. Te dice, mira, hay un nuevo inicio para ti. Hay prosperidad para ti. Hay amor para ti. No te me quedes allá atrás. Toma la decisión y vente para este lado. Mira lo que te espera. Mira lo que te espera al otro lado, mi querido Tauro. Excelente, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta cuando esto termina así. Te invito a que le des like a este video. Suscríbete si no lo has hecho. Déjame aquí un comentario. Estaré respondiendo en la medida de lo posible. Pase bien en sus corazones, amigos. Dios me les bendiga. Recuerden que mientras Dios esté con nosotros, todo es posible. No hay que tener miedo, hay que tener fe.